Es arte, guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con CamilSupport, vamos a ver qué tal. Me has traído sus runas en la descripción y estamos hoy aquí en Kurs con... con el chico sin micro. Y bueno, vamos a ver qué tal. Estoy jugando con suscriptores, por cierto. Pues nada, es la primera que usa CamilSupport, eh. Aviso. No sé cómo coño... no sé qué tal es. Pero mira qué caderas tengo. Tío, eh... Ve y di algo, tío. No, 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 ¿qué? Onda, claro. ¿La habéis entendido? Porque yo no. Nada, nada, es que voy a decir una cosa, pero me he callado. No, 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 no. Va, interesante, cuéntame más. Vale, déjame este minion. Y ya está. Vas a pusar rápido. Vas a subir al nivel 2 antes. Esas patadas que doy, chaval. ¡Uh! Nidlisin. ¿Has peleado un minion, verdad? Creo que sí. Voy a guardar, ¿vale? Es que a todo esto el jungla enemigo es... ¡Kennen! ¡Hostia! ¿Kennen en un jungla? ¿Te has subido la E? No, la Q. Ahora me subo la E. Es que el cante tiene una maldita Kidling, ¿eh? ¡Uh! Déjame este. Tiro. Vale, ahora tengo la E. Pero es que estamos muy pulseados. Tampoco quiero... Encima contra un 3d. Como me meto una buena y luego una Q. ¡Uf! Estoy en la mierda. Es que maldita Kidling tú. ¡Cuidado! ¡Uh! Buenas. Ay, yo podría ir a por 3... Bueno, podríamos ir a por Kidling. Probamos. ¡Ah, va! Bueno, ha gastado... Ha sido worth dentro de lo que cabe. Déjame gordo. Tengo la E. Se va a pegar a 3 para ponerse en medio. Algún momento se distraerá. Algún momento. ¡Vamos! Vale, ¡uh! Menos mal que me he ido moviendo por... ¡Oh! ¡Y no muere! Vale, bien. Buenísima. Es que digo, como no muera, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, vete! Hazme caso, hazme caso. Y ahora ya volvemos. ¡Uh! Buena, buenísima, tío. Eso sí que es con penetración. Vale, esperate que como venga Kene no revienta. A mí al menos. Pues está rota, sí, nada, la maldita Camille, ¿eh? ¿Está más rota la cabrona? Me piro. Y eso que la nerfearon, pero sigue estando rota. Yo siempre lo he dicho. No hace gente. ¡Oh, la nerfearon! ¡Hasta la mierda! Para nada, tío. Me sigue pareciendo rota y de cojones. Esto. Me voy a pillar la build como si fuera de top, yo creo. En plan Trinity esa. Sí, full daño, sí. Trinity esa, mierdas. Es que la termate está bien, pero para pusear y tal. Pero que si va a subir. Pues me... ¿Me en cambio esto o sí? Ay, no me llega para esto, en serio. Cuño de la madre. Si vendo... No, me voy a esperar, ¿vale? Así me pillo a brillo y le metemos una buena hostia. Con un depósito de la y esas vainas. Más hilo. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Bien, tengo brillo. ¡Tururururururú! ¡Turururururú! Estoy yendo. Cuidado con las trampas, ¿eh? ¡Joder! La alucina está rotísima, ¿eh? Con lo de los ajustes esos que le hicieron... Mala mazo. Salen mucho mejor los dos básicos después de hacer la Q y la EAW, creo que es. ¡Vamos! ¡Ay, qué zorra! ¡Perra! Eh, pues es divertida Camille Supo. Joder, Camille Supo, ¿eh? Me gusta. ¡Déjamelo gordito! ¡Coño! ¡Déjamelo gordito, va! ¡Vamos! ¡Pérate, espérate! ¡No puse, no puse, no puse! ¡Que viene Riven! ¡Tú no vas! Tarde, ¿no? No, no, al final no viene. Tengo la E, ¿eh? ¡Tú! ¡Atento! ¡Toma, ostión! ¡Uy! ¡La segunda ostia me encanta! Déjame... Ahí está. Tío, la segunda ostia de la Q mete que flipa, niño. Voy a guardear, ¿vale? Cuidado que nos puede venir Kenen perfectamente. ¡Mírala! ¡Hostia, Diana! ¡Kenen mis cojones, Diana! Ah, a ver, tengo la E y eso, pero vamos. Es nivel 6, es nivel 6, ¿eh? Yo no me fío en un puto pelo. Tengo miedo. Es nivel 6. Tengo miedo. Ahí, buena. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Puto loco. ¡No! Yo no veo lo de meternos, ¿eh? No es mal este 3 tampoco, ¿eh? No es malillo con la Q, lo único que... Justo se la hacemos todo el rato, ¿verdad? Está rápido tirándolas. Sí, vámonos. Que... No sé tú, pero yo te cago. Así me pido el refuerzo de Targon, ya que tengo solo 500. No, vamos a por más orillo. Que más ilusión. Vamos, Camil. Esas caderas. Te va... Cuidado. Vamos, Riven. ¡Esa Q! ¡La hemos visto! Hay que muer, al final. No, es Yorick, es normal. Me encanta Yorick, tío. Venga, va. ¡Uh! No, 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 no. Me metemos en la unidad por encima, hombre. No me hagas, eh. No me hagas, eh. Quiero pasar lo mismo. ¡No me han visto! ¡Vamos, eh! ¡What! ¡Hijos de puta! ¡Me cago en la puta! ¡Hostias! ¡Papa! ¡Me cago en la hostia! Tío, que puta mala suerte. Te tiraron a ti la Q, justo me meto yo con la A y me pillan. ¡Me cago en la puta de horas, tío! Ay, qué mierda, tío Buah, pues ese ha sido un fail bestial, eh Tenemos los de ganar ahora ya Hemos perdido ahí la ventaja, pero no pasa nada, chicos Pero qué mierda, también qué puta mala suerte, tío Justo me meto y me pillo con la cua Así como, venga, coño Joder, macho, cala, hostia Si lo hace, me espero La que te haga, Nati, un bukaque Hombre, sí, te he salvado, pero coño No, hombre, piensa que si te llega a pillar a ti 3 Yo habría entrado con la E, stunaba, killling Y no te hacían nada, después de la Q Habría ese más worth, eh, que te hubieran pillado a ti Pero yo ahí, abría stunaba, killling Y nada, y hecha Sí, también, queda más épico Lo hice a puesta, eh, para salvarte Lo hice sin querer Uh, feño Tío, dejas de hacer fails, tío Por favor Vale, ya, ya voy a parar Buena ulti Nah, hombre, ahora es que evidentemente están atentos, sin más ¿Y sin? A full, a full Y me invento la Q, no sé, no, no, no No, tío No, tío, es que está detrás de Thresh Puse a Dark, si quieres, si se quedan y veamos Te cuido porque puede bajar, Diana no está Va, baja el de mí, eh Baja el de mí Diana la acaba de matar Nada, dejarlo, dejarlo Mmm, va Va, que hay Que tienen pin aquí, gole, va ¿Qué nene están todos? Diana están por aquí Nah, yo necesito la ulti Vamos, a full, a full, vamos Vale, pues haz por tres Buah, venga, tío Buenísima Vale, os lo hacéis Vamos, vamos Vale, perfecto No, mejor Ah, tío, no me dio La puta Uy, tengo la ulti Tengo la ulti Sin las marcas Tío, qué asco Bueno, a ver, no ha salido mal Pero Fuck Oh, qué pena Necesito nivel, eh Ese nivel, sí Me he quedado súper atrás Ese de morir tres veces seguidas Me ha molado una mierda No creo que se tira No se va a tirar No, vamos a jugar defensivo en bot Vamos a ponernos serios Ah, periodista, gordo Lo vi Lo vimos todos Cuidado Cuidado No Me pongo adelante No La trompa Hijo de puta Pero bueno La intención era buena, eh Parece que no Pero queda muy guay Queda precioso Tengo ulti, eh Vamos Vamos, vamos Joder, la trampita de los cojones Tengo la en breves Vamos Qué cabrón Buenísima Déjamelo gordo, eh Déjamelo gordo Coño, cómo he caído Hostia Vale, bien Ahora ya Ahora ya Bien Vas a darle, loco No, que viene Que viene Pues sí que se me curó Pero dejadme un niño Hostia Déjame este Déjame Menos mal Te lo he robado Si no Ahora tengo la E Pero estoy Como que entras en Aquí no hay Pues me lo he quedado Pendejo Ah, pringao Digo, voy a ser la cubo Que este cabrón Me lo intenta robar Vas a hacernos el bicho de Rino Vamos Pero ¿Ya has dado? Cabrón Va, que hostia Joder Esa es mi hermana No me gusta Qué va Déjame guardar Amplirit ¿Qué? Lo es. ¿Qué? 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 Tengo ulti eh Pero tengo miedo también Que tengo la minion Que tengo la minion Que tengo unas cargas Coño Desciendo Aguanta Oh Lol El bicho el bicho Menos mal macho Hostia buena No me dejan un minion No tú no perra Déjame coño Joder Oh Dios mío Se ha mandado hostia El macho Un 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 ¡Ah, Inputo Gómin! ¡Dó, tú, 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 tú! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Que nos revientan En su cabeza tenía que nos llevamos a matar Más a poco, bueno, es que... ¡No! La han pillado ¡Oh, buenísimo! Para que no se escape Paso de que se escape Pedazo pataíta, ¿no, niño? ¡Oh! Por si acaso, le sigo No vaya a ser que... ¡Déjame ese niño! Pataíta a cuatro personas, no sé yo ni cómo la he metido, chaval La suerte, tío La suerte Estoy yendo, estoy yendo Voy para allá No hay puto Gómin Sin miedo, chicos Sin miedo Hay que se la quede Belkoth mejor ¡Ay, el vicio! Sí, el game se va a afectar ¡Qué tío! ¡Pam pam 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 pam! ¡Ay! Cuando el super se lleva las kills, hombre Claro, coño Así es la vida, ¿no? No se juega así Madre, la mierda, Diego La otra vez sale Veo que no Tienes tan duda Estoy yendo, sigue Siguiendo, siguiendo Uy, un blue Cuidado, no oro a Diana Nada, tranqui Estoy ya aquí Todos a por Diana Como corre, ¿no? Bueno, chicos Pego la ulti, eh Intenta pillar a la killling No, es que no me cedo un puto pelo Joder, el otro Joder, el otro ¿Sabes por qué no le ha matado? Porque me ha metido la trampa No, porque me ha metido la trampa Se ha quedado bien, eh Que también, ¿no? Pagísimo, tío Vamos a por Yorick Hola, Lord Bien, low F***, tío No me he hecho Me toco la ulti, pero Es que tenía la ulti, pero Tampoco quiero gastarla Ya, pero Al menos rompemos esto Yo creo Vamos, eh Hostia, que viene Kenen No Corre Ulti Vamos Como no vamos Oye, pues salió bien Uy, salió Precioso Uy, no Coño Vendida Vendida Puto negro Se ha metido el hit Vamos a llevarle Puto zonias, eh Nos ha troleado los dos Y luego me ha troleado tú Te parecerá bonito, negro Muy mal, tío Muy mal A mirar no lo toca nadie Para mí sí, ¿no? Qué mierda Justo me meto Y me cago en gilipollas, tío Ay, Dios Bueno, bueno Ese Lucian Ahí está Enséñale Cómo se juega Eh, chicos Drake Uy Uy Porque he tirado la E agresiva Cuidado en el Uh, mira Diana, Diana 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 La pide ahí con una, eh Esto guapo ahí Chum Y le hacemos ahí un hijo Yo lo veo Yo lo veo Vamos Diana Te venimos a hacer un hijo Joder, no llegó Qué mierda No Regen Bien Hostias Hostias No Coño la madre Oh, esa E Me quedé en la pared En plan Spiderman Pero al final me puedo escapar Joder, no me dan a dejar hacerme el sapo Qué, qué asco Dan Mala gente Qué pendejos Me piro Ay, que soy supor Es verdad Ja, ja, ja Ya, ahora échale la, la acusa A los wards Es típica acusa Lo haces tú mal Y Es que no pones wards Buena acusa Buena acusa Tío, pues no me llegan Vale, sí Hay un puto comín Tengo ulti, eh Vamos, sin miedo Coño Pandene Vamos Vamos Restune Vamos No Fuck Vale, que este no se cura, eh Tiene prender Madre mía Niño Apa ¿Qué haces ahí? Ja, ja, ja El support está roto Vale, va bien Va bien la cosa Va bien Apa Qué susto me ha dado Kenil, chaval Pero ya tengo la pierna Wards, chaval Ya es que Wards más bonito Poco ahora Vas a tirar esto Go, go, go Qué complejo de support Tienes, tío Mira cómo me brillan Las caderas Vamos a poner el blue ¿O no? Vamos con el support que la E Gracias Tengo la E, eh Esas mierdas Hostias Cuidado, iros Cuidado ahí Sí, sí, sí Cuidado Bueno, pero, eh La intención es lo que cuenta, chaval Iba a dar mi vida por ti For you Que lo sepas, tío Jodete Hostia Pero cabrón No me trolees Esto que te metías Joder, esa patada En puto coming ¡Vamos! ¡Wii! ¡Joo! ¡Mierda! Tengo ulti Tengo ulti Vamos ¡Holi! Va a hacer ulti Ahí está Ahí está la ulti ¡Vámonos! Buenas, chicos Y fue el único que muere Es Luciano ¿Qué? Uy, esa, eh Se me ha ido un poco, ¿no? Una puntita nomás, güey Sí, sí, sí Vamos Vale, buenísima ¡Ay, el bicho! ¡El bicho! Ah, el bicho Lo controlo ¡Hostia! ¡Adiós! Retirada Dejo otro guarda ahí encima Otro dragoncito ¿En serio me va a seguir? Venga, tío Cúplate amigos, ¿no? ¡Va, me voy! ¡Hostia! Ahora viene a por mí, ¿no, cabrón? Tú lo dejas de ahí Y ahora viene a por mí, desgraciado ¿Qué haces tú ahí? Es que es tonto Yo porque me has noteado Espera Espera Dímelo otra vez No, te lo digo porque Como te he muteado A ver si llegamos, pues Vamos a... Vamos a piarnos el Tiamat Y esto Vale, no va a venir este puto Madre Podríamos terminarnos Sí, no No, es que no Vamos a piarnos esto Así Ganamos un huequito La tontería Vale, va Vamos Estoy yendo, estoy yendo Vamos, chicos Tengo... Tengo ulti, ¿eh? Ahí está Vale ¡Joder! Justo te pilla ¡Qué putada! Me he enamorado, creo Tú, help 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 Hijo de... Hostia, que me ha hecho saltar tú la pared ¡Vamos! ¡No! ¡Fuck! Vale, al menos que monan los dos No, que no sé... No, que... Putos tres, ¿eh? ¿Qué hago en la puta? Siempre me hizo saltar la pared, el cabrón Bueno, encima se va a defecar el otro ¡Me cago en la puta! Joder, yo creí que tenía temas de naldas Veo que no Me salió de Tizi Me salió de Emilhan Lotus Me salió de Lucas ¡Me voy a tope! Pan, 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 pan Mira, yo vi que está aquí Quita, coño, los bichos estos de los huevos ¡Ah! ¡Me saltan todos! Bien, me da enero ¡Qué rota está esta pava! ¡Qué rota está esta pava, por favor! Para que luego me digan que esta no está rota ¡Ah, amo, no me jodas! Vale, coño Que farme ahí Que lo necesita Que va bastante mal Vamos a robar... Vamos a robar... Joder, quería robarle vida Pero demasiado rápido Una mierda Ah, no está muteado, por cierto Eh, no sé Ya, mejor Hay que lo adivino No es directo inútil Ya, sí, seguro Ah, me escucha salir directo a la vez Interesante Vale, a mí no me ha dado Vale, es que... ¿What? Ah, vale, rayito Ya, ya, ya Ya llevamos un gol Vale, muy buena, chicos Bot Se rompe en 0, eh Ahí robo un poquito de vida Lo único es el mana Eso sí que me jode Eh, tengo ulti Tengo ulti Apordiana Le ha soltado la pared, tío Entre el flash de antes Y el dash de ahora, vamos Me está conquistando Me voy a poner el blue Bueno, lo... No, tú tienes al nuestro, ¿no? Imagina Déjame no Bien, perfecto Ni pollas A mirar, joder No prende la agenda ¡Vamos! He dado mi vida por vosotros Vale, pues ha salido un poquito Como que tenía que haber seguido corriendo ¿No? Vale, es peor del tiempo ¡Aguanta! ¡Vamos, Neglo! ¡Corre! ¡Oh, que se ha blasfegado! Quería la kill, tío Echa, esa es mi kill Nah, no me tenía que haber metido Diego, a lo mejor si me meto Podemos hacer algo Como en los empujos Lo roba, eh Riven lo roba Riven Riven Pero métete después Está motivado Oh, podía haberme se metido Para robarlo, ¿no? Para hacerse kill Tiene ángel, pero Nah, pero es que ahora lo matan Ya ¡Vamos, Barón! ¡Dale a Kennen! ¡Hostia, Kennen! ¡Está sabrosa! No, no ¿Qué hora no llego? ¡Fuck! Sí, ahí Riven es que se tenía que intentar robarlo Y ya está, con la ulti Tampoco No sé por qué se ha metido Para intentar matar ¡Hala! ¡Qué de bolas tengo a mí alrededor, tú! ¿Lo veo solo yo al buff? ¿O...? No, yo también lo veo Tienes cuatro No, tengo cinco Tienes cuatro O ves cuatro O tú no sabes contar Que es una opción también Yo veo cuatro Yo veo cuatro Va Diego, tío, eres tonto No baje tú No te rayas, tío Seguro Nadie lo ha visto ¡Venga, adiós! ¡Qué alcance tiene esta perra! ¡Yo te salvo! ¡Hija de! ¡Hala, lo comete Riven, ¿no? ¡Joder, todo el mundo tiene zonias en esta partida! ¿Cómo va esto? ¡No, yo no hacía nada! ¡Mira, un pollito! ¡Oye, que al final perdemos! ¡Acominza pano a un caballo! ¡Al final perdemos! ¡Joder, W! ¡No la ha visto nadie! ¡No la ha visto nadie! ¡No voy por detrás! ¡Yo solo! ¡Contra el mundo! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Tío, Dope te está piropeando ¿Qué pasa, qué pasa? No, te está piropeando Es que si tuviera ulti La tengo en 14, bro ¡Vamos, a por Diana! A por R11 No sé No sé No lo he visto ya muy claro Es que a top, chavales No, no lo ha visto nadie, ¿verdad? El de aquí, ¿no? Y ahora mid, y ahora mid Ah, vale, está... Vale, vale No han seguido Creí que iban a aprovechar Well player, sí Well Yo estoy puseando esto, ¿vale? Mira que sigue el top Y no chupo Joder, esas W, macho Nada, chicos Cuidado, ¿eh? ¡Afa! Nada, iros, 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 iros Run Vale, menos me he echado el bicho este Me he cogido sin querer Sí, voy a intentar romper, sí, sí Lo intento romper yo, ¿vale? ¿Y quién defiende? Va a salir mal Pero lo voy a intentar romper yo Joder, no saltas eso, perra Ponme una mierda Sí, sí, pero ven para acá, ¿no? Esto, ¿quién lo defiende? Aguantad Aguantad, estoy yendo Aguantad, aguantad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder con los putos Zonias, coño! Es que todos Escapan súper bien, tío Oh, Dios Qué fail Bueno, se intentó ¡Joder, el puto 3, coño! No se intentó Se hace, joder Quedar con uno de vida Ya está aquí Coño Qué pena Jiji, ¿quién ha puesto jiji? 3, ¿verdad? Ah, qué pena de partida, tío Tío